Y ya. Yo ahí tuve un preview solamente, o sea, como entrevistas y como el jurado, pero haciendo otra cosa, no es entrevista, entrevista. Entrevista con el jurado de mañana. Mis amores, les quería aclarar que mi presentación con el jurado no es hoy, es mañana, 26, en la mañana, el mismo día de la preliminar. Además que mañana es mi cumpleaños, ¿sabes? Gracias. 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 ¿Se escucha? ¿Se escucha? Me voy a dar una entrevista con el famoso unisor. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, hay poder en esta escena o no hay... 4, 3, 2, 1. Bueno, hay poder en esta escena o no hay poder. Sí. El sal de la... Claro que es poder, ¿verdad? El sal de la belleza, Humer Sousa, y la divina, favorosa, escultural, Mariana Bache, Miss Venezuela. Voy a empezar con tu padre, con tu padre de la belleza. Cuéntame, ¿quienes son tus favoritas aparte de Miss Venezuela? 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¿Esa es de qué estado es la segunda y qué estado es la tercera? Lara, Lara y Lara. Y el Tocuyo. Y el Tocuyo. ¿Y dónde queda el Tocuyo? Es del pueblo donde yo nací. Él dice que es un rincón perdido en Venezuela. Ok, Osmer, ¿por qué Mariana Bache tiene que ser la próxima Miss Universo este próximo domingo? Sí, Mariana Bache. Ok, ahora voy contigo, Mariana. ¿Cómo fue esa preparación para venir al certamen de Miss Universo de parte del sal de la belleza? ¿Cómo fue esa interacción? Mira, nuestra relación... Bueno, mi relación con el señor Osmer es una relación súper respetuosa. Yo lo quiero mucho porque él es un príncipísimo por Philly. Yo gané en el 2015, octubre en el 2015. Y estoy en Miss Universo en 2017. Tuve un año y medio de preparación de todos los ámbitos. Entonces yo creo que él me preparó muy bien para traerlo a una vez. Tú sabes que en los cursos siempre chismecitos, siempre la gente habla de más. Todo el mundo dice que Mariana es que es muy distante, que es muy seria. Yo te he visto seria. O sea, yo te he visto súper simpática. ¿Por qué la gente dice eso? Sería no lo soy, pero sí a mí también. También me gusta contrasear de mí misma. No me gusta estar pendiente de las personas porque no hay mucho tiempo haciendo eso. Y prefiero ese tiempo agarrarlo para mí. No puedes decir algo sobre el vestido de noche. Tienes que ver el 30 de enero a las 8 de la mañana en la arena, papá. ¿Tiene brillo o no tiene brillo? Mi amor, más brillo que un menos, pero ahora es el magnate brillo. Declaro que tiene brillo. ¿Tiene brillo? No tiene brillo, no sirve. ¿Quién gana este próximo domingo? El domingo. Bueno, Mel Sousa, Mariana Valls. O sea, esto es un dream come true, un sueño realizado. Hoy yo puedo dormir completamente tranquilo. No, yo creo que te falta algo. Bueno, para dormir tranquilo tengo que ir a Venezuela. ¿A dónde es que tengo que ir? ¿Tocuyo? No, a Barquisimeto. A Barquisimeto. Uy, él está en Barquisimeto. Ah, que aquí lo dejamos, vámonos. No, 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 no. Vaya, adiós. Pues ya está como tú. Ok. Gracias. Vaya. Gracias.